amigos les comparto lo que es una parrilla para camioneta ford del 78 al 79 camionetas que dieron casa vestido y sustento a las familias mi teléfono celular con whatsapp es el 33 16 0 5 30 y 4 40 y 1 saludos amigos suscríbanse a este canal activen las notificaciones y den clic manita arriba de esa manera seguiremos en comunicación estrecha soy edgar eugenio martínez vázquez el creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma ford 79 vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos ya sean antiguos clásicos o modernos en el entendido que soy líder en camionetas ford de la serie de 1973 a 1979 en esta ocasión estoy muy contento mostrándoles otro vehículo también robusto utilitario como esas camionetas que nos gustan tanto de la marca ford de la sexta generación pero en esta ocasión es un vehículo moderno marca toyota un liderazgo indiscutible el de marcas como nissan y en este caso como toyota y la conocida hilux en esta ocasión les muestro esta que es año dos mil diecinueve cuatro cilindros y además amigos es una camioneta a diésel así que tiene mayor torque excelente rendimiento en cuanto al consumo del combustible una caja en la que puedes cargar todo lo que necesites sin temor a dañar el piso de por si estos vehículos tienen el prestigio de robustos así como las camionetas de la marca ford que le dan pie a este proyecto de alto impacto camionetas y autopartes la paloma a partir de esa camioneta f 100 custom que mi padre compró en enero del año 1979 y esporádicamente les comparto este tipo de vehículos que aunque no son de la misma marca y generación son vehículos también robustos son también utilitarios por excelencia y también han pasado la prueba más dura la prueba del tiempo la hilux es reconocida por tener esas cualidades amigos yo sé que muchos de los que están viendo este vídeo si son expertos en esta marca me gustaría que ustedes compartieran a todos nosotros entusiastas amantes y apasionados del vehículo tipo pick up especialmente de la marca ford las noblezas específicamente en este caso para los que no somos expertos en toyota por ejemplo cuántos centímetros cúbicos tiene este motor alguna anécdota que recuerden en relación a estos vehículos que tienen doble cabina así que puede ser utilizado también como un vehículo recreativo no sólo de trabajo incluso ustedes pueden ver que los asientos vienen en piel a partir del equipamiento que yo les comparto es evidente que es un vehículo de alta gama es el vehículo más equipado en su tipo y en este año pantalla para todos aquellos que les gusta info entretenimiento con sistemas más vanguardistas transmisión automática expertos conocedores de este tipo de vehículos díganme cuántas velocidades tiene esta Hilux del año 2019 tiene las agarraderas que yo considero muy importantes para continuar con la practicidad de estos vehículos por ejemplo en su momento muy útiles para cuando viajamos con algún adulto mayor esos seres tan respetables y admirables como nuestros padres algún tío el papá o pariente de algún amigo con este escalón o estribo puedes subir de una manera más cómoda apoyando el pie allí y tomándote de la mano estás de hecho más seguro por eso el éxito de estos vehículos tipo pick-up utilitarios por excelencia que han hecho historia como en este caso específico Hilux de Toyota vehículos que empezaron a tener mayor presencia a partir de la crisis que hubo el siglo pasado en la década de los setentas no cabe duda que es apasionante e interesante conocer cómo es que se van dando las diferentes situaciones en sí conocer la historia tenemos además los antiniebla insisto pues a partir de que es el vehículo más equipado tiene gran capacidad de arrastre por ejemplo si eres de aquellos que te gusta disfrutar viajar y tener donde descansar en el momento que lo requieras puedes remolcar una casa rodante con este vehículo tiene sus ventanas todas eléctricas para mayor comodidad no tienes que dar vuelta a una manija y tiene un sonido envolvente para que puedas disfrutar aquella música que prefieres lo mejor de lo que te muestro y te platico es que esta camioneta escucha con atención amigo esta camioneta está a la venta vehículo que tiene alrededor de 20 mil kilómetros originales y por si fuera poco es un vehículo un solo dueño ustedes y yo sabemos que los vehículos tienen mayor valor a partir de eso entre menos kilometraje entre menos dueños el hecho de una marca con tanta experiencia y a partir de ello tal prestigio el vehículo cuyo modelo ha hecho historia tiene la fama de indestructible pues amigos marquen al teléfono celular con whatsapp 33 16 05 30 y 4 41 y este vehículo será de ustedes no dejen pasar esta gran oportunidad vehículo para uso combinado recreativo y de trabajo con todas las amenidades y lo robusto que se requiere para pasar por los caminos más difíciles yo les recuerdo que es muy importante tengan cuidado cuando vean anuncios y que aparezca el logotipo de mi empresa camionetas y autopartes la paloma ford 79 pero si no ven mi nombre edgar eugenio martínez vázquez y si no ven mi número de teléfono celular 33 16 05 34 41 sin duda es una estafa lamentablemente eso es algo prácticamente imposible de evitar de controlar lo he dicho en más de una ocasión hay cuentas a nombre de gente con una investidura importante con poder económico y político que a pesar de ello no pueden controlar que haya gente haciéndose pasar por ellos en mi caso y el de mi negocio no es la excepción por ello siempre les alerto les hablo de la importancia de comunicarse directamente a mi teléfono celular y corroborar que están hablando conmigo para evitar que los estafen no es justo amigos nosotros que provenimos de la cultura del esfuerzo sabemos lo mucho que cuesta comprar uno sus cosas para seguir trabajando precisamente y porque no es válido también en ocasiones el disfrute pero hay personas que en ocasiones quieren aprovechar el trabajo y el prestigio de otros para obtener ingresos sin trabajar yo únicamente quiero que ustedes sepan que yo soy el creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma ford 79 no tengo gente que me ayude a recibir dinero todo se hace directamente a mi nombre y les insisto que si ven sitios con mi logotipo debe de estar mi nombre mi teléfono y si ustedes me llaman han de reconocer mi voz también para eso son este tipo de videos para que conozcas el rostro del creador dueño y único representante de este proyecto de alto impacto si tienes algún vehículo que quieres vender contáctame somos una gran comunidad y estos videos llegan a muchas personas que se encuentran en la misma sintonía que tú y que yo de esta manera todos podemos beneficiarnos somos una gran familia yo les agradezco su preferencia al llamarme para adquirir camionetas y autopartes de la mejor calidad en especial Ford de la sexta generación de 1973 a 1979 pero también vehículos de otra marca sin importar año modelo versión o nacionalidad yo les mando un abrazo sincero y afectuoso desde otro lugar sin que olvidemos la importancia de presionar el botón rojo que dice suscribirse además presionar el botón de la campanita en la opción todos desde luego dar clic manita arriba y de esa manera seguiremos en una comunicación estrecha creciendo como la gran familia que somos amigos desde otro lugar en la república mexicana hasta pronto les comparto las imágenes de tapas para puertas marca la paloma de gran calidad y durabilidad para tu camioneta Ford de 1973 a 1979 vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales entregando y enviando siempre a bordo de un vehículo blanco de la empresa camionetas y autopartes la paloma de la cual soy creador dueño y único representante un agradecimiento especial a esta hermosa modelo que se llama Antonia y que nos va a regalar una sonrisa antes de despedirnos les mandamos un abrazo sincero y afectuoso hasta pronto amigos todos